Le ponen un cuadro a Arturo, Calderón y Villarreal Le hicieron una gran fiesta para poderlo agarrar Negociaron con la DEA, no querían extravitar Decían que le tenían miedo, que los quería fusilar Música en vivo y mujeres, era su debilidad Colombiana y Argentina, tierra más mandalos tras Por un millón de los verdes se bailaban a Beltrán Seis kilos de lavadita, solo pa' su personal Música De Roma trajeron vinos pa'l señor Leiva Ventrán Música Torrente y Ramón Ayala, les vinieron a tocar Música Lupe cantaba un corrido, que Valdés mandó a arreglar Pa' regalárselo a Arturo, era parte de su plan Música Arturo escuchó el corrido y ya no le empezó a gustar Música En un verso así decía, y entró el venado al corral Música Dijo a Chema y a Chalito, la cosa que anda muy mal Salieron echando balas, y el herido logró escapar Música A Valdés y a Calderón, la presa se les peló Música Les quedó chico el corral, y el venado se les brincó Música Mejor prefirió morirse que volver a la prisión Arturo y sus pistoleros, por los guachos se mató Música El día 5 de febrero, le festejan con honor Música Fernando está con el sobrino del gran señor Música Hoy le tocan sus corridos norteños en el panteón A José estoy acordeones en el gusto del viejo Música 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 Música